Utrera ha dicho adiós a uno de sus baluartes flamencos. La ciudad despedía a José Priego García. Para todos, Pepe Priego. Este guitarrista de mirada limpia y carácter afable falleció el pasado sábado en las instalaciones del Centro Cultural Utrerano, el casino, donde acudieron los servicios médicos alertados de un desvanecimiento del artista sin que pudieran entonces hacer nada por su vida. Tras varios minutos en intento de reanimarlo, falleció dejando huérfana a su inseparable guitarra, aquella que lo ha acompañado por escenarios de todo el mundo. Pepe jamás presumía, a pesar de que tenía motivos para ello. Comenzó en el mundo de la música de una forma similar a la de su inseparable hermano Ramón. Fue el amor de su padre por las cuerdas el que contagió a ambos de por vida. Sus primeros pasos cuando apenas era un chiquillo fueron junto al cantaor utrerano Juan Montoya, con el que recorrió infinidad de fiestas. Precisamente junto a él y con Chico Fernández conformó el grupo Los Canasteros en la década de los 60, con el que llegó a grabar varios discos. Ya consolidado, pasó a formar parte del combo flamenco del genial Bambino, una etapa que siempre ha saboreado con añoranza y satisfacción. El respeto a este grande ha perdurado hasta nuestros días, como nos hizo saber cuando hace apenas unas jornadas le preguntamos su opinión acerca de los actos programados con motivo del 25º aniversario del fallecimiento de Bambino. Y fue incapaz de criticar ninguna de las maneras de honrarlo, porque todas, decía, eran pocas y merecidas. Han, además, tan merecido también como lo es hoy, reconocer los méritos de ese guitarrista que lo acompañó con arte, con entrega, con admiración serena, como lo hizo también con otros grandes artistas del flamenco.